En la línea grave, S por K son las instrucciones que vamos a tener que hacer análisis de si hay dependencias de datos, de si hay dependencias de códigos, de si hay ejecuciones legislativas, etc. ¿El hecho de haberlo paralelizado, este lo puse como ejemplo de paila paralelo, pero tranquilamente podría decir que en este paila paralelo acá trabajo con instrucciones de punto entero y acá trabajo con instrucciones de punto flotante y entonces de alguna manera queda diversificado. ¿En ese también tendría un problema de arreglar las instrucciones? Sí, hay una cuestión simple, por más que yo las tire ordenadas, acá tiro las pares y acá tiro las impares, las instrucciones que entran a esta unidad lo más seguro es que salgan antes que las que entran a esta unidad, por una cuestión de que las operaciones de punto fijo siempre son más rápidas en los círculos para hacerlas. Entonces este paila empezaría a evolucionar más rápido que este, posiblemente. Pero este lo puse, o sea, digamos, se pueden ver ejemplos específicos de cada uno de los tipos de paila y usualmente después se mezclan, pero paila en paralelo en todo caso sería replicar mi paila en k veces, perdón, s veces, pero son s pailas exactamente iguales. Cada uno en todo caso, cada uno de los tipos de paila en paralelo tendría acá unidades de distribución con mucho propósito. Quería poner tres, cuatro, cinco procesadores, perdón, escalares uno al lado del otro y alimentarlos a cada uno con una instrucción otra a otra a otra del programa. Así, sin considerar en principio cómo hacen para comunicarse y compartir datos cuando las instrucciones son dependientes entre sí. Si yo especializo las unidades objetivas, en este caso la más objetiva siempre parece ser la parte de ejecución, entonces ya estoy en un paila diversificado, especializo operaciones. Ya este paila sirve para una cosa y este sirve para otra. En esta realidad yo les dije, o sea, esto es la visión que se representa, pero en este paila yo puedo suponer que acá hago fechis de tres instrucciones y le clorifico tres instrucciones en paralelo. Entonces es como que tuviera esta setapita de acá. Eso sería un paila diversificado y después en un paila dinámico de alguna manera tengo que tener la capacidad de poder saltar instrucciones, aunque no necesariamente el concepto es el de poder saltar instrucciones, sino que el concepto que quiero que se recalque en un paila dinámico es que una etapa que se frena, no quiero que frene a etapas que están después. Si desordenos, no me importa desordenar, no hay problema. El problema es que por ahí quiero reordenar por alguna circunstancia anómalas. Las circunstancias anómalas las adelanto ahora, en total se van a ver un poco más adelante. Están relacionadas con los saltos, si mis programas no tuvieran saltos no habría circunstancias anómalas, y los saltos producto de tres fuentes. Saltos condicionales, interrupciones y excepciones. Si no tengo eso, entonces no necesito volverlos a ver. Porque después el reto se va a ejecutar y va a detenerse o va a continuar la ejecución de alguna rama en particular, de acuerdo a las dependencias de datos reales. A las otras, acuérdense, dependencias falsas, dijimos que siempre se pueden eliminar. Las antidependencias y dependencias de salida, lo único que tenemos que ver es dónde y cómo. Y las dependencias de recursos, bueno, en teoría se pueden eliminar con la suficiente cantidad de recursos. Obviamente jamás vamos a dar a un procesador la suficiente cantidad de recursos. Entonces, en algún momento, alguna parte se va a frenar. El tema es que, si esta parte se frena, pero yo sé que este camino y este todavía siguen funcionando, desde el punto de vista del rendimiento, mi procesador sigue funcionando. No se frenó, por completo. Y eso es lo que quiero ver como ventaja. En este escalar, donde se frenaba una etapa, frenaba sí o sí a todas las instrucciones que estaban en etapas más arriba, que la tenemos que ver, tuvieran que ver con las instrucciones. Entonces, ya empezamos a hablarle la cara al monstruo. Estamos metiéndonos cada vez más siempre en lo mismo. Recién en la filmina anterior hablamos del paralelismo, y lo que serían los pipeline paralelos. Básicamente nos van a permitir cuantificar que el pipeline tiene K instrucciones de largo y esa instrucción es de alto o de ancho. Con la diversificación de los pipelines, lo que vamos a hacer es, básicamente, probar los recursos de hardware necesarios para ejecución de diferentes operaciones, porque la diversificación la hacemos en cuanto a lo que es diferente en las instrucciones. Todas las instrucciones se leen igual de memoria, o más o menos igual. Todas se le codifican más o menos de la misma forma. Debiera ser así, porque si tengo diferentes instrucciones que se le codifican diferente, necesitaría un decodificador para saber cómo se le codifican. Entonces, todas se le codifican igual. Lo que sí, todas tienen operaciones diferentes. En general, los cuatro tipos de operaciones diferentes están presentados acá. Operaciones de algo que en general se las llama las operaciones de punto fijo. Tenemos alguna ruta del punto flotante. Tenemos alguna ruta de memoria. Fíjense que esto ya es un cambio respecto... A ver, es un cambio respecto del ejemplo que veníamos trabajando hasta ahora, donde nuestro MIPS tenía una etapa de ejecución seguida en una etapa de memoria. Eso es por la forma en que estaba organizado ese MIPS. Pero en general, el acceso a memoria es una operación de la misma importancia que las operaciones de punto flotante. Esta es la operación que ejecuta la instrucción. Y después, bueno, generalmente hay alguna rama relacionada con procesar saltos. Procesar saltos involucra hacer algún cálculo respecto de la ejecución del salto, de la ejecución del salto, de lo que fue. O sea, hacer funcionar la ejecución del salto cuando fue. Las ventajas que vemos, ¿sí? Cada PIPE, fíjense que ahora en principio tenemos cuatro PIPEs en la parte de la ejecución y tenemos un grado S igual a tres para este ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya el grado S no se condice con la cantidad de unidades que tengamos en ejecución. Y vamos a ver que, como después los tiempos, las demoras que tienen estos circuitos, fíjense que este tarda un ciclo, esto tarda dos, esto tarda tres ciclos, esto tarda un ciclo, ¿sí? Esto se va a llenar, va a haber instrucciones todo por acá y puede ser tranquilamente alimentado con estas tres instrucciones. Me refiero, para no pensar equivocadamente que, como acá tengo cuatro PIPEs en la parte de la ejecución, necesito tener cuatro instrucciones en las etapas previas para alimentarlo. Entonces, cada PIPE puede ser especializado en un tipo particular de operación. Cada sub-PIPE, que sería cada uno de estos, puede tener diferente número de etapas, ¿sí? De acuerdo a su complejidad, de acuerdo al grado de segmentación que yo quiera darle. Puede que la complejidad no sea alta, pero lo quiero segmentar un poco más, por alguna razón. ¿Sí? Y las instrucciones de cualquiera de los sub-PIPEs no se frenan por dependencias en otros. ¿Sí? Si este está frenado, este, este y este pueden seguir tranquilamente. Algunos ejemplos, alguno más viejo, alguno un poco más, más nuevo, ¿sí? No están los nuevos del todo, porque después los vamos a ver, en todo caso, en sus versiones de Intel, de Intel, etc. Pero fíjense, los primeros, Python, ya se han por el 64, ¿sí? Hace 47 años. Directamente, una memoria central de donde se leen las instrucciones, ¿sí? Esto está puesto así porque no interesa a nivel de... O sea, está puesto en una visión de bloque de alto nivel, ¿sí? Pero directamente acá hay etapas en donde se leen y se descodifican instrucciones y la etapa de ejecución, o los pipes particulares de ejecución, fíjense que tienen, por ejemplo, dos operaciones de multiplicación, una de división, una de suma en punto flotante, algunas operaciones lógicas, suma en punto fijo, las relacionadas con incrementos, porque particularmente en esta máquina se le había dado mucha capacidad de manejo indexado de direcciones de memoria, una unidad de salto, ¿sí? ¿Qué instrucciones van? ¿Cuál es? Eso es, tarea de tal equipo de diseño de procesadores específicos, ¿sí? Fíjense en un ejemplo de 20 años posterior, ¿sí? Que lo que hacen ellos es decir, bueno, no conocemos cómo es la arquitectura anterior y posterior a esta parte de acá, o si no conocemos esta parte de arriba y abajo del pipe, ¿sí? Pero de alguna manera hay una serie de bases que alimentan a las diferentes unidades, se supone que son bases que soportan suficiente paralelismo como para alimentar a varias unidades a poco tiempo, hay un conjunto de bases de salida que se supone que llevarán los resultados al banco de registros, pero lo cierto es que a nivel de diversificación, ¿sí? Tiene unas cuantas unidades de enteros, tiene unidades orientadas a bits, tiene unidades de multiplicación y de suma en puntos flotantes que son, en general, las operaciones clásicas que se ponen especiadas, ¿sí? Una unidad de división, fíjense que esta unidad ocupa una única etapa, o sea, una división tiene un ciclo de reloj mucho más largo, ¿sí? Y las otras operaciones tienen ciclo de reloj más cortos. La máquina esta estaba bastante más orientada a gráficos, o sea, el procesador, en esa época los procesadores soportaban los gráficos, no había placas de video específicas y potentes, entonces el procesador soportaba ciertas operaciones gráficas, entonces tenía unidades relacionadas con eso, aparece alguna unidad de manejo o de acceso a memoria, ¿sí? Fíjense que no hay una regla respecto de qué unidades, qué operaciones, cuántos ciclos, etcétera, los tengan que tardar. Y respecto a, avanzando un poquito más, ahora en la tercera pregunta, el tema de los pipeline estáticos y dinámicos, en un pipeline estático, totalmente rígido, dos etapas, I e I más uno, o sea, dos etapas cualesquiera de ellas consecutivas entre sí, se conectan por medio de un buffer simple, el buffer simple es el registrito, que nosotros veíamos, ¿se acuerdan? los registros de fecha y de codificación, de codificación y de opción, etcétera, se conectan por un buffer simple, el buffer soporta una otra función, el buffer se activa en cada ciclo de reloj, esto es, si el pipeline funciona correctamente, en cada ciclo las instrucciones se van moviendo hacia el final del procesador, en caso de algún conflicto, o sea, un frenado en esta etapa I más uno, por ejemplo, el buffer de esa etapa no se actualiza, ¿sí? Yo tengo un frenado en esta etapa, este buffer no se puede actualizar, porque esta etapa no está generando ningún resultado, pero el problema que trae es que todas las etapas anteriores, de uno hasta I más uno, también se frena, y la otra, es que las instrucciones en esta etapa están en el procesador en el orden del programa, ¿sí? En un pipeline paralelo, que sería esta versión, pero sin diversificación, ¿sí? Esto es el procesador de escalar básico, en un pipeline paralelo, dos etapas contiguas, se separan y al mismo tiempo se conectan por un buffer de instrucciones, esto sería equivalente a K por el S, que era el número, la letra que habíamos tomado para hablar de paralelismo, ¿sí? Entonces lo que tengo es, las dos etapas, un buffer en el medio, y, lo importante, este buffer tiene como tamaño el grado de paralelismo del procesador, si tengo etapas de tres instrucciones, tengo buffer de tres instrucciones, y el buffer conecta linealmente etapas, este buffer, o sea, la entrada número uno de este buffer conecta la entrada número uno de esta etapa con la entrada número uno de esta etapa, siempre en orden. En cambio, obviamente adolece de los mismos problemas que tenía lo anterior, lo único que acá ha replicado, si alguna etapa se frena, porque una de las instrucciones tiene algún conflicto, eso obliga, para mantener la alineación, que tengo que frenar el buffer completo y por ende frenar instrucciones que no tenían problemas, ¿sí? Entonces, esta etapa puede estar frenada por una instrucción acá, cuando estas instrucciones de acá no tenían ningún inconveniente. ¿Sí? En final, que hablamos ya superescalar, ¿sí? La idea es que el concepto de buffer va a tener esta estructura. Primero, el buffer, en general, es mayor o igual que él, ¿sí? el buffer tiene más capacidad de instrucciones que las instrucciones que pueden circular en paralelo y no existe una linealidad entre etapas. Entonces, una instrucción que se guarda en el buffer después puede ser ejecutada por esta etapa.